De la gira que hemos estado haciendo, pues sí nos hemos percatado de esos problemas. Nuestra principal problemática ahorita, yo creo en los jóvenes, es esa, pero también nuestra chamba es atacar el problema antes que suceda. Con nuestros programas que estamos trabajando dentro del Instituto Branguense de la Juventud respecto a la salud mental, tenemos el programa de consejería psicológica, el programa de protectores de vida. Estos programas son a base de estas problemáticas que están sucediendo. En este caso estamos atendiendo a un poco más de 120 jóvenes por semana. En el programa de consejería psicológica, este programa se da básicamente a los chavos que necesitan la ayuda, a chavos que no pueden tomar una terapia psicológica porque tal vez es costoso y no podemos costear esos gastos ahorita los jóvenes. Entonces nosotros ayudamos en esa parte. Esa es nuestra chamba y detectar el problema antes de que suceda. También estamos atacando esa acción desde antes. Acabamos de tener el día de ayer la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión de Este, para la Juventud. Se unen muchísimas empresas, entre ellas ayer fueron 38 con un poco más de 350 vacantes. Tenemos esta, realizamos la semana pasada una también en la región Laguna, una Feria Nacional del Empleo. Entonces esto es lo que nos ayuda para que los jóvenes no se vayan y no emigren justamente. Y ese es uno de los principales objetivos del gobierno del estado, que no emigren los chavos. Cómo estamos atacando este problema. También con las nuevas inversiones que están llegando a Durango. Todas estas inversiones, aunque lo veamos muy lejano, son para los jóvenes. Los jóvenes que están estudiando ahorita son para ellos las oportunidades. Ya que terminen su carrera, ya ellos contarán con un trabajo, ya con las nuevas inversiones que están llegando a través de nuestro gobernador. No sé si les interesa.